Bueno chavales, el vídeo de hoy va a ser el vídeo del drag preview de lo que ha sido la bajada del campeonato de Madrid en la piña bike pack y mañana subiré un vídeo resumen de todo el fin de semana que ya hace falta en mi canal, que hace mucho tiempo que no lo hago y bueno, contaros un poco hoy, porque tampoco hablé mucho, entonces os cuento yo un poco cómo fue finalmente acabé segundo junior detrás de Nachete, que lo hice súper bien, y tercero Tristán y quedé sexto scratch con un tiempo de 3-10, que la verdad que me quedé bastante contento porque bueno, con bici enduro que la verdad que era un circuito que con bici enduro se podía hacer bastante bien bueno, y después de tanto tiempo sin correr de H, pues me llevo muy buen sabor de boca y además que me lo pasé súper bien en ese fin de semana reencontrarme también con la gente que hacía mucho tiempo que no veía y nada, eso ha sido todo, un fin de semana bastante guay, con alguna que otra cosilla que eso y nada, nos quedamos con lo positivo y nos vemos a la próxima la, 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 la la, 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 la vamos en en la, 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 la ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.